En el salón del automóvil de Tokio, Lexus se mostró especialmente deportivo. Junto con los nuevos GS y su variante F-Sport, el superdeportivo LFA llevará un paquete de carreras especial. El GS llama nuestra atención por su nueva parte frontal. En el interior, la oferta de espacio es ahora mucho mayor, sin que eso signifique haber cambiado las medidas externas. También la propulsión ha sido mejorada. El GS 450h, gracias a una extraordinaria y suave aceleración, logra un consumo increíblemente bajo. En promedio, se necesitan unos 5,9 litros para recorrer 100 kilómetros. Especialmente deportivo se muestra el GS con la línea de equipamiento F-Sport, la cual resalta su carácter dinámico con un diseño del interior y del exterior muy logrados. Para la transmisión, se utiliza el sistema Lexus Dynamic Handling o LDH, que combina la tracción trasera DRS con un multiplicador variable de la dirección y la dirección asistida. El sistema ofrece un control óptimo de las ruedas delanteras y traseras y resulta ideal para las maniobras rápidas y precisas. El LFA se ofrecerá con el paquete Nürburgring. Esta edición especial del Deportivo de Altas Prestaciones se orienta a los clientes que gustan de probar sus autos en los circuitos de carrera y que quieren aprovechar todo el potencial del LFA. Para ello cuenta con un motor de 10 cilindros y 571 caballos de fuerza. El LFA de la edición Nürburgring estará limitado a 500 ejemplares.